¿Dónde están los fachos? Organizado hoy día esta feria de educativa y de servicio, justamente para sensibilizar a la población sobre el grave problema que tenemos de la violencia familiar. A nivel de nuestra provincia, en estos últimos 10 meses, hemos tenido 1.045 casos nuevos de violencia. Imagínense, denunciados, son nuevos. Imagínense, acontando con los que ya estamos teniendo. Entonces es importante reconocer que tenemos problemas de violencia psicológica, que son el 60% de los casos. El 35% tenemos de violencia física en 10 meses. Imagínense, el problema que tenemos. Sin contar los que no denuncian, que es otro punto importante que también... Por eso estamos haciendo la feria para concientizar a la gente de que tenemos leyes que nos amparan, que tenemos quienes nos pueden ayudar en estos problemas. Tenemos el Centro de Emergencia Mujer, tenemos la Casa de la Mujer, tenemos también la Casa Refugio de la Mujer de la provincia del Santa, que está allá en la organización Casuarinas, ¿no? Al costado del Centro de Salud Yugo Lago. También tenemos la Casa Refugio del Distrito de Santa. Hay una pequeña casa refugio. Hemos tenido gran acogida, ha venido mucha gente, mucha gente nos apoya. Aún el municipio mismo ha puesto su propio munisalud acá también. Y entonces es importante reconocer que tenemos el problema, pero que hay también en qué hacer algo. Como el lema de nuestra campaña que es, cambiemos la historia, denunciemos la violencia, y procuremos sanar aquellas heridas que están abiertas dentro de la familia. Lo primero es que debe aprender a amarse a sí misma, porque casi siempre las mujeres que se permiten el maltrato no se aman a sí mismas. Han sido tan psicológicamente maltratadas que ellas se sienten que no son nada. Y realmente necesitan saber que ellas son muy valiosas, son muy especiales. Cada mujer es un privilegio que el Señor ha dado para que estén acá en la tierra. Entonces debemos revalorar el papel de la mujer y comprender que, aparte de ser madres, también tenemos que ser una mujer de fuerza, de coraje para seguir adelante. Realmente cuántas mujeres hay que nosotros vemos que sus hijos los llevan adelante a pesar de los problemas que tienen, a pesar de la pobreza, de no tener trabajo, y siguen adelante. Y que se atrevan a denunciar. Ajá, y que se atrevan a denunciar porque podemos cambiar nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!